Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo y toca hablar de NBA Playgrounds El juego que ha salido esta semana para todas las plataformas cuesta unos 20 euretes Va de básquet, aquí estáis viendo mis paquetes iniciales que me salen en algún jugador interesante como La Ceja o Blake Griffin Y lo que voy a hacer en este vídeo es intentar aportaros mi experiencia y mis primeras impresiones después de haber jugado unas 4-5 horas Para que vosotros mismos tengáis elementos de juicio, juntamente con otros vídeos que podáis ver para decidir si os gusta, si no os gusta Y si os gastáis vuestro dinerete en jugar al juego ¿En qué consiste el juego? Bueno, pues es un juego de básquet, como veis, 2x2, es un hijo, primo, hermano de NBA Jam y NBA Street Luego explicaré qué tiene de cada uno de ellos, en el que juegas 2x2 en pista callejera con jugadores reales, actuales, pero también históricos ¿Qué tiene de NBA Jam? Pues todo, ahí vemos los mates loquísimos, los saltos, ahí tenemos los empujones, los robos Ese de abajo era Marc Gasol, por cierto, en fin, cosas que ya hemos visto muchas veces y que sí funcionan porque las vamos a cambiar También un medidor con potenciadores, con habilidades que ganas si lo haces bien durante el partido ¿Qué modos de juegos hay? Pues exhibición, torneo, que lo estamos viendo aquí en diferentes canchas Si consigues ganar los 4 partidos contra jugadores cada vez más buenos, tienes como recompensa desbloquear otro parque Y también ir ganando sobres y experiencias Si además consigues los objetivos que te plantean en cada uno de los partidos, en este por ejemplo era anotar 2 triples Pues tienes aún más puntos, más recompensas, etc, etc ¿Qué le diferencia del resto de juegos? Al revés de lo que pasaba con NBA Street, aquí, aunque puedes hacer fintas como esa que habéis visto, driblings, etc No es el principal objetivo ni lo que está más trabajado en cuanto a mecánica Como si pasaba con NBA Street, atención, triple de Conley, ahí está Entonces aquí simplemente es un recurso, pero no es lo más destacado ¿Es un juego fácil? ¿Es un juego puramente arcade? No Y ahí es donde voy, creo que esa es la principal aportación de este juego Es que tiene timing de tiro ¿Qué quiere decir timing de tiro? Este no lo voy a fallar porque cuando el balón está así, tienes como tiras, siempre entra Es una de las habilidades Timing de tiro quiere decir que tanto en triples, bandejas, como en mates Tienes que soltar el balón justo en el momento adecuado Para que sea canasta si no tiras un pedrolo que te cagas, incluso en bandejas Problema, pequeño problema Ahí vemos por ejemplo debajo como estoy mejorando también la experiencia de cada uno de los jugadores Que tienen tres niveles, bronce, plata, oro Y en cada uno de los niveles desbloquean movimientos diferentes y habilidades diferentes Ahí hemos completado el desafío del partido Entonces ahí fíjate como la fallo simplemente porque no he soltado el tiro en el momento adecuado Problema, ¿Tienes un indicador de tiro? No ¿Sabes si has tirado bien? No Solo lo sabes si fallas, si fallas te dice tarde o temprano Y cada tiro tiene un timing diferente Los triples son más o menos fácil porque lo tienes que soltar cuando estás arriba Pero las bandejas no lo sabes, los mates no lo sabes Y a veces cuando se ralentiza un mate en el aire Realmente no sabes en qué momento tienes que soltar para conseguir el mate Luego también influye evidentemente que estés defendido y la habilidad del jugador en hacer eso Entonces el juego realmente parece que no Pero es difícil en ese aspecto, sobre todo a medida que vas avanzando Y la otra dificultad es la estamina Fijaos en los, aquí la guarrada, como iba ganando y no quería perder Dejo que se agote el tiempo y aún así me la roban y casi pierdo Pero gané, gané el partido Y gané el campeonato Cuando, lo primero que tienes que hacer es jugar un torneo Y cuando consigues ganar el primer torneo Después desbloqueas el modo online Que luego hablaré de eso cuando hable de las cosas que no me han gustado Ahí vemos como Anthony Davis ha subido de nivel y ha desbloqueado nuevos movimientos Entonces aquí es cuando desbloqueas la partida online ¿Vale? Entonces, ¿qué me pierdo? La otra cosa difícil del juego es la estamina Ahora lo veréis cuando vuelva el gameplay dentro de un rato Porque ahora os voy a enseñar los sobres que me dieron El sobre de oro que tiene evidentemente más posibilidades de tener buenos jugadores Pues la estamina es uno de los factores que realmente hacen que el juego Dependa más de la habilidad y que tengas que pensar Cosa que en un arcade no sé si acaba de funcionar A mí no es que me moleste rock la estamina Pero bueno, atención, legendaria Russell Westbrook, una auténtica bestia Como todas las cartas legendarias Está también Magic Johnson, que no lo tengo Está también Shaquille O'Neal, que no lo tengo Está también Alan Iverson, que no lo tengo Y aquí tenemos las estadísticas de las habilidades de Russell Westbrook Y voy a juntarlo con Pat Ewing Para matar al primero que venga Bueno, partidos en línea Luego veréis, ahora veréis lo de la estamina, ¿vale? Partido en línea ¿Cómo funciona? Solo puedes jugar aleatoriamente con el primero que se cruce ¿Vale? No puedes jugar con amigos No puedes jugar offline Es decir, con un colega que esté en tu casa En online ¿Me explico? O sea, no podemos sentarnos los dos, un mando cada uno Y jugar online Ni tampoco puedes jugar con amigos online Ni competitivo, ni amistoso Lo cual es un poco mierder Los escenarios están muy chulos Este es el francés Que por cierto, aquí te destrozas las zapatillas Y jugarás con estos adoquines Aquí jugamos contra un pavo en online Que, un pavo, ¿eh? Un tío Un brevisor Que lleva a Russell Westbrook también Y aquí está por Singis Y aquí veis la estamina, ¿vale? Veis abajo como estaba en rojo Si está en rojo Es muy difícil que anote el tiro O que haga cualquier cosa bien Y para recuperarlo No os creáis que ¿Ves? Ahí ya tiene otra vez acabada la estamina Entonces falla Bueno, en este caso Hay un tapón Entonces la estamina hay que desoficarla Cada vez que haces una cinta Te quedas sin la mitad de estamina Cada vez que haces un intento de robo Un intento de tapón Te quedas sin estamina Te quedas sin estamina muy rápido Así que realmente no puedes encadenar Muchos driblings Ni muchas historias Como por ejemplo pasaba en NBA Street Así que la sensación Más que un arcade De ¡WALA! ¡WALA! ¡BOOM! ¡Shakalaka! Que sería lo guay Es más casi No diré estratégico Pero tienes que pensar muy bien Lo que haces Después Es un pelín injusto Que es una cosa que no me ha gustado Si tiras perfecto de timing Sumas, atención Taponazo Sumas tres puntos O sea, sumas un punto más Puedes sumar hasta nueve puntos En esa jugada Si se acumulan aquí Por ejemplo falla una Liup Patriwing totalmente solo Totalmente solo no Pero sin intento de tapón De Porzingis Entonces Puedes sumar hasta nueve puntos Con una jugada Y eso mola Pero no es simplemente por Ni es aleatorio Simplemente Tienes que jugar muy 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 bien Y pensar muy muy bien Lo que haces Que eso también pasaba en NBA Jam Pero no tenías Esa sensación ¿Vale? Y después Luego hablaremos Ahí Por ejemplo Tiro perfecto Me mete un triple Se ponen ellos por delante Yo me pongo por delante Cuando quedan 30 segundos Atención a este final de partido Pero habéis visto Como me ha metido un triple Y simplemente por estar bien Ejecutado Pues ya son cuatro puntazos Ahora se ponen por delante 29-27 Venga Rock Tenemos que empatar Oh Pierdo el balón Vamos Rock Vamos Rock Por cierto No le deis mucho a los codos Como acabo de hacer ahí Porque a veces Que tampoco queda muy claro Ahí está Mate Empate Se pierde Lo que es la barra de arriba Que es lo que te permite Hacer habilidades especiales Venga Venga Ahí la robamos Vamos Rock Aguanta No, no, no Aguanta 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 No, no, no Tapón 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 No Dos puntos No se ponen por delante Tengo que meter un triple Venga Mi primera partida online Tengo que ganarla Vamos Triple con Russell Westbrook Que solo tiene seis Ojo Pero va Tiene esta mina Vamos Tira, tira Mal tirado Pero la mete No Rebote Vamos Patiwing Patiwing No Final de partido No He perdido Prórroga En el marcador Pone 31-31 Pone 31-31 Y me da mi equipo ganador Y me da un troceo Salvados por la bocina O sea He ganado yo No He ganado Pero yo creo que está Fuera de tiempo Subir de nivel Nuevo sobre He ganado o no he ganado He ganado o no he ganado He ganado o no he ganado Juego Eh Eh NBA Playgrounds No He perdido Me quitan reputación Pero 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 Habéis visto como me ponía equipo ganador Bueno Hay pequeños errores de eso Es una pequeña broma Ahí lo vais a ver Abajo tenéis O sea Al medio tenéis el tiempo Ahí se acaba Final de partido Y hago el mate fuera A pesar de que me sumen los puntos Hay pequeños errores de este tipo Eh Intentamos jugar De hecho juego una partida con Con Shareplay Con Jorge Gallardo Esto ya Ya es offline Solo jugué online Un partido Vale Lo digo porque no puede jugar más Los servidores no van muy bien tampoco A veces te tiras 3 o 4 minutos Esperando rival Etcétera Entonces intenté jugar con Jorge No funcionó muy bien Él tenía muy Mucho lag Eh Realmente el juego Hay que pulirlo mucho Aquí tenemos la final Contra los Clippers De Chris Paul Y Blake Griffin Y luego Luego os hablaré de la dificultad Que es exponencial Pero básicamente el juego Se siente Y algunos me diréis Que también le pasaba NBA Jam Pero se siente injusto Que también puede ser Que yo sea malo Y cuando le pille el truquillo Pues ya Todo tenga sentido ¿No? Pero mi sensación es que Después de jugar 4 o 5 horas Y esto es solo una primera impresión Hay que pulir algunas cosas Porque el juego es demasiado difícil Para lo que intenta transmitir Se supone que es un juego divertido Pero al final Lo que pasa la mayor parte de las veces Es que está sufriendo Atención John Wall Y este es un sobre de oro Así que pueden salir jugadores buenos Vamos, vamos, dale Gordon Hayward Y Stephen Curry Steph Curry Legendario Ya tengo 2 legendarios Que son 2 bases O sea, un poco mal Pero bueno Os enseñaré un poco la chetada De Steph Curry Porque la verdad es que Es bastante top Luego me salió también Kevin Durant Que no está tan chetado 10 en triples 9 en 2 puntos 8 en robos Y ahí están los triples Boom Entonces Aquí en este torneo En el de Shanghai Pues bueno Estuve a punto De romper el juego Estuve hasta las 2 de la mañana Jugando Atención Los driblings De Curry La verdad es que es casi Es lo que os decía Es casi imposible de parar Muchas veces Tiene la sensación De que hay cosas Que literalmente No se pueden parar A lo mejor Como digo Cuando avance en el juego Veré que no es así Pero mi sensación Ahora mismo Es que hay cosas Que no se pueden parar Y claro Un juego que tenga cosas Un juego competitivo Entre comillas Que tenga cosas Que no se pueden parar Pues no es una buena cosa Falla el triple No falla la Fin del partido Vale vale Ganado contra John Wall Y de Marcus Cousins A pesar de eso Tengo que decir Que eso La variedad de jugadores Está muy bien Supongo que será Relativamente fácil Que añadan jugadores También creo que Y de hecho lo han dicho Atención ¿Habéis visto ahí Como unas crucecitas amarillas? Eso es que Ese es un movimiento Personalizado Que solo tienen las leyendas Russell Westbrook Tiene algunos mates Y Steph Curry Tiene ese dribbling Por la espalda Y tal Que lo deja Completamente Solo Prácticamente nunca falla Incluso el comentario Dice This is a signature move En fin No dice Boom shakalaka O por lo menos Yo no lo entendí Venga Tiro perfecto Vale Pues quedan 4 segundos Al final gané Y la final Atención Aquí es cuando Tengo que pararme Y hablar De dificultad Este reto Para mí Desde mi punto de vista Es casi imposible O sea Es No sé Lo probé igual 20 veces Kevin Durant Y James Harden Metiendo todos los triples Es importante Sí Super combo Venga 4 puntos Enseguida Ahí veis La entrada De Steph Curry Y Venga Volvemos a intentar Boom Tiro perfecto Lo veis Totalmente estando delante Aquí cambié Y me puse a Clyde Drexler Para defender un poquito Bueno Rock Tienes que ponerte Alguien que tapone Que no Que no O sea Estás delante de ellos Saltas porque sabes Que la van a meter Y aún así te joden Venga Perdemos de 2 Quedan 30 segundos Vamos Vamos Este igual era el décimo intento Vamos Rock Encima suyo Encima suyo Encima suyo Vamos Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Venga 4 puntos Es que meten de 3 en 3 Y de 4 en 4 Es que es casi imposible Y si empiezas a dar con los codos Luego pierdes la barrita Y te penaliza mucho No tener la barrita Clyde Drexler Venga estamos a 3 Triple Ahí está Bien carry Venga empate Que no metan Que no metan Que no metan Que pasa Nunca había empatado Venga Que pasa Que pasa Que pasa No 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 Venga Tiempo extra No 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 Sigue defendiendo 17 Kevin Durant 2 puntos Se puede Se puede Vamos Rock Vamos Rock Venga que lo consigues Al décimo intento No Mira te hacen ahí los driblings Que supongo que son cosas que desbloqueas Están en categoría oro Tiro perfecto Habilidad Bueno pues nada Se jode el partido Otra vez Entonces este partido Este desafío Me resultó Muy 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 difícil Pero ya es que casi que da igual como juegues Fíjate aquí como voy ganando 16 a 7 Triple Cuando el balón se pone así Siempre es canasta Me escapo con Clive Drexler Y fijaos en este marcador 23 a 14 ganando yo Quedan 2 minutos Vale Un mate de 4 puntos Porque tienen el por 2 aplicado Otro mate El por 2 aplicado Triple desde media Pista 4 Tiro perfecto Perfecto Ya pierdo Punteadísimo Nada 3 puntos Atención Kevin Durant Vale evidentemente Con Steph Curry No puedo taponar Pero bueno Tiro perfecto Porque es un mate Con timing perfecto Un triple echándose para atrás También Nada Que no pasa nada Sigue 23 a 14 Era eh Boom Vale 28 a 41 31 a 41 Atención Kevin Durant Mate desde Su casa Harden Cayéndose 4 tiro perfecto Bueno pues reiniciar Entonces conseguí alguna vez ganar Conseguí ganarles a las 2 de la mañana Pues bueno ahí estoy ganando de 1 No llegó al tapón Se ponen 2 arriba Vamos Roque puedes Ahí estaba jugando con Drexler Y con Russell Westbrook Esto es triple Esto es triple Bien Además tiro perfecto Nos ponemos 2 arriba Venga Solo hay que defender Solo hay que defender Defiende bien No intente robar No intente robar Salta al tapón Vale 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 Salta al tapón Salta no Que no tire Que no tire Vale 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 Con las cintas Madre mía de verdad Que es demasiado difícil Y aún me quedan 2 torneos No 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 Bueno por lo menos ha fallado Venga venga ahora si Drexler mate mate Bien Bien Boom Chakalaka Estamos 4 arriba No nos pueden empatar A no ser No 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 nos pueden empatar Vamos defensa Defensa Westbrook No te quedes sin estamina No 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 Que tira que tira No 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 Vale vale Dos triples seguidos fallados Y por fin consigo el desafío Que si Que yo puedo mejorar Que si Que lo que queráis Pero madre mía Las metían todas En fin Que me ha parecido el juego A mi me ha divertido La verdad Pero creo que hay muchas cosas que mejorar Y han dicho que las van a mejorar Más opciones online Supongo que pulirán cosas de gameplay Quizá añadirán más jugadores Ahora hay bastantes La verdad es que hay bastantes Yo creo que el juego Sin el online Unas 8 horas Te puede durar Más o menos Una coseta así Y con el online Pues bueno Si hay gente Pues lo que te dure Y el tiempo que tú quieras gastar ahí El juego yo lo recomiendo Atención porque me tocó Rey Allen Epic Lo recomiendo porque me parece divertido Pero creo que en los próximos días Semanas Meses Lo irán mejorando Y tiene potencial para ser más divertido Aunque no aporte muchas cosas nuevas En fin Espero que el vídeo os haya gustado Ahí tenéis Bueno no se ha visto mucho Pero la cantidad de jugadores Por cada uno de los equipos Ahí lo tenéis Y hasta la próxima chicos Adiós Y si, si Habrá vídeo con Jorge Cuando se pueda jugar Seguro Contad con ello ¡Gracias!